Si amas lo que haces, si te gusta tu carrera y tienes un buen promedio, te invitamos a que te inscribas a esta nueva convocatoria de Monitores CUC 2018-2. Ser Monitor CUC es una experiencia gratificante, ya que te brinda la posibilidad de formarte y poder establecer métodos de estudio. También te brinda la posibilidad de obtener una beca del 15% en los créditos matriculados. No pierdas la oportunidad de pertenecer a la gran familia de Monitores CUC.